La vítima en la ciudad de Estragos está en apoyo. La vítima en la ciudad de Estragos está en apoyo. La vítima en la ciudad de Estragos está en apoyo. La vítima en la ciudad de Estragos está en apoyo. La vítima en la ciudad de Estragos está en apoyo. La vítima en la ciudad de Estragos está en apoyo. La vítima en la ciudad de Estragos está en apoyo. La vítima en la ciudad de Estragos. La vítima en la ciudad de Estragos está en apoyo.